¡Hola, hola, queridos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Chisme Sumo número 10, imagínense. No pensé que iba a llegar a tanto. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes que están suscribiéndose aquí y a mi otro canal, que sin su ayuda no se podría seguir con este Chisme Sumo. Les cuento rapidito por qué me bajaron el video anterior. Lo que pasa es que hay una empresa de talentos que ya no quieren que nosotros utilicemos los TikToks, o sea, los videos de algunos TikTokers. Entre ellos están pues Domelipa, Rod, Brianda, Alex y todos los que están asociados a dicha empresa. Pero no se preocupen porque así yo no pueda poner sus videos, vamos a seguir hablando de ellos. Con fotitos o con edits de los fans, pero algo se va a hacer. ¡Ah! Y me olvidaba. Chicos, ya sé que no son Iván y Emilio. Era broma, es sarcasmo, ya me conocerán. Aclarado estos temas, vamos a comenzar. Y sí, lo que me estaban pidiendo, la fiesta del Bryce. Imagínense pues que este Bryce hizo un fiestón, un juergón, una pachanga en plena pandemia. Pero ustedes dirán, no, pero tranqui, pues no, con sus cinco o seis amigos está bien, una pequeña reunión. No, mis amores, él no hizo una pequeña reunión. Él compró un montón de alcohol, un montón de preservativos. Y también hubo strippers, sí, o sea, bailarinas calentonas en la fiesta. La cosa es que estaban haciendo demasiada bulla, demasiado desmadre. Tanto así que hay gente que ha perdido la conciencia. Miren a este chico cómo se come el pollo crudo. ¿Qué le dieron? Y bueno, por supuesto llegó la policía porque eso no se iba a quedar así. Y se acabó la pachanga. Además que estamos en pandemia, pues no te pases Bryce. Luego salieron estos tweets de la Addison. ¿Por qué estoy llorando? Y además le preguntaron al otro día cómo estuvo la fiesta. Dieron que le forzó a los danceres en ti. Es Taylor a la culpa. ¿Es la culpa de Taylor? ¿Es la otra fiesta de la noche? No, no. ¿No? Ok Bryce, bueno, feliz cumpleaños. Gracias, muy bien. Buenas noches, hermano. Hey Bryce, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo se va, hermano? Hey, dime sobre la fiesta, hermano. ¿Qué fue la mejor parte sobre la fiesta? ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Hey, la gente estaba a ti enganchando porque dijiste que tenías mucha gente ahí, hermano. ¿Cómo se siente de eso? Obviamente no dijo nada y aparte que seguro estaba con una resaca el hombre. Luego también habló a Bunny, que fue a la fiesta. Pero dice que como vio tanta gente, pues se fue. La gente estaba a ti enganchando a Bryce porque tenía tantas personas ahí. ¿Qué opinión de eso? Es una pandemia. Bueno, digo, tenemos que estar seguros, siempre testamos y cosas así. Justo asegurarnos de que estén seguros. Pero tener tantas personas no es correcto en todo. Le preguntaron a su amigo James Charles, quien dice que él no estuvo ahí. ¿Algo también escuchaste sobre la fiesta que Bryce ha tenido la noche? Sí, escuché sobre la fiesta. No estaba ahí. Estaba en casa en mi cama, dormía la noche. Eso suena agradable. Y también le preguntaron a Dixie. ¿Cuántas influencias están llegando a la fiesta para atender estas partidas de cumpleaños? ¿Qué piensas de eso? No sé. Yo creo que todo el mundo tiene que ser más pensado sobre otras personas. Porque incluso si no te afecta, te afecta a otras personas. Por último, le preguntaron a Addison, pero ella estaba un poco incómoda. La verdad es que no tenía nada que decir. ¿Qué vamos a hacer? Deberían ponerle una multa por inconsciente. O debería invitarnos a todos. No, mentiras. No, chicos, no. Vamos a seguir en las Américas. Los Estados Unidos de América. Y pues hablando del país, la Dixie le preguntaron, ¿no? ¿Dónde queda América? ¿Five países en América? Me siento que voy a sonar mal. Como las Américas. No, 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 no. Australia, Australia, Antarctica. Pero Australia no es realmente el nombre del continente. Es Oceania. Pero, ellos solo dicen Australia. Voy a ser clara. A mí no me importa mucho que ellos se quieran llamar americanos y dejen a todos los otros países de lado. O norteamericanos y dejen a México y a Canadá de lado. Que se llamen como se les dé la gana. Porque son Estados Unidos de América y seguro le agarraron solamente la última palabra. Qué sé yo, ya. Pero, ¿no me vas a venir a decir que no sabes que todo el continente se llama América? No lo puedo creer. No puedo creer porque no es la primera vez que lo escucho. Y no solamente en Dixie, sino en varios. Y cuando dicen, no, es que nosotros nos enseñaron que hay un continente norteamérica y un continente suramérica. Voy a creer que de verdad les enseñan eso, ¿eh? Ustedes que creen cómo es la cosa, los chicos que viven allá, cuéntenos un poquito qué les enseñan en geografía. Igual a Dixie, obviamente, con humor no quiso responder porque estaba un poco confundida. Pero dio su lucha, dio su lucha. Vamos a seguir en las Américas, en los Estados Unidos. Porque ya saben que la Kimberly se fue para allá con el Juan de Dios. Ya sabíamos todos que estaban reconciliados. Pero nos vamos a hacerlos sorprendidos. Oh, por Dios, están reconciliados. No lo veía venir. ¿Quién lo diría? Pero eso no importa. Lo que importa acá son las señoras colaboraciones que está haciendo la Kimberly. Aquí lo vemos con el Sebastián Yatra. Y luego con la gran Lily Pons. Más latina que nunca. Y con otros más que está haciendo colaboraciones. La verdad que esta chica me sorprende más. Siempre para arriba, siempre para arriba. Aunque digan que no, siempre va por arriba. Otra que también está haciendo grandes colaboraciones es la Nicole. Que está junto con Kimberly. También hicieron colaboraciones con Sebastián. Con Lily Pons. Con Mau y Ricky. Las dos también. ¿Qué se vendrá? ¿Por qué estarán todos juntos? Yo quiero saber. Vamos a pasar a otro tema. Y ya nos trasladamos hasta México. Donde el señor Augusto. Nuestro perseguidor preferido de las redes. No salió con un TikTok. Comparando los cuerpos de Legna y Brianda. Diciendo que Legna estaba más flaquita. Y Brianda estaba más proporcionada. Pero él lo dijo de una manera... Veanlo. ¿Quién es tu TikToker favorita? ¡Legna! ¿Legna? ¡Legna no tiene nada! Yo prefiero mil veces a Brianda. Ok, ahora sí varios TikToker salieron a hablar porque ya los cansó. Oigan, ya vi el video del acosador con este niño tonto que están diciendo que yo y que Brianda. Y se me hace una falta de respeto impresionante para una mujer. ¿Y saben qué es lo que más me molesta? Que ellos, aparte de no tener educación, lo hacen por seguidores, por likes y cosas así. Este es un mensaje muy importante para el señor Augusto y Carlitos Foster. ¡Chinguen a su madre! ¡Dejen de estar chingando a todos! ¡Besos! Después de eso, él salió a defenderse. De manera, pues como tipo broma, como broma, como humorística. Jamás le hemos ofendido a nadie. Jamás yo en mi caso he ofendido a nadie. Como se lo digo, yo muchas veces he ido a eventos donde me encuentro actores, TikTokers o actores. A todos los que me tiran hate, bueno, nada más mis bendiciones. Yo le digo que es comedia a todos. Me da gusto que me conozcan bueno en todos los países. Les mando un saludo a Colombia, España, Argentina, Brasil. La verdad, tanto Carlos como yo lo hicimos. Bueno, como tú dices que todo es humor, ya te estás dando cuenta que estás incomodando a la gente. ¡Ya párale con tu humor! Ya no le gusta a la gente. Y sí, hay cierto que tienes seguidores. Hay muchísimos. Y me imagino que son los haters de esos TikTokers. Pero así vas a quedar con una súper mala reputación, Augusto. Siguiendo por TikTok México, nos encontramos en la parada de Kuno, Kutupla, Kutupla, Papi Kuno. Resulta que ya respondió a estas preguntitas de Sebastián. Vamos a verlas. ¿Qué opinas de que te quieren cancelar? Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. ¿Qué pasó con Kevlex? Cunex. ¿Por qué en cierto punto llegaste a normalizar el incesto? No, no lo normalizé. Es un chiste que tenía yo de montar y se llama comedia negra. A quien no le entienda, bueno, su problema, no el mío. ¿Por qué cuando grabas con tus fans grabas con hueva? No grabo con hueva. Ya había explicado eso múltiples veces. Que traigo tapabocas y traigo los dentes. Tengo toda la cara cubierta. Yo bailo muy perra, muy diva. Así es mi actitud. No es con hueva. ¿Y lo de Samuel es de verdad o es por vistas? No, sí todo fue verdad. Digo, hay como otros temas. Pero que él y yo sabemos que todo fue raro. Los Martínez Twins están aquí. ¿Vas a salir con Iván? O sea, nos vamos a conocer. Pero, o sea, los gemelos, no nada más a Iván. ¿Y le vas a tirar el pedo a Iván en persona? No. Bueno, aproximadamente a cuántos tiktokers te has echado. No sé, no lo sé. ¿Qué pasó con Nahuel? Nada. Literal, nada. No pasó nada. O sea, todavía hay futuro para ti y para Samuel. Sí. Ah, o sea que lo de Samuel fue real. Sí, yo también creo que fue real. ¿Para qué les voy a mentir? Hasta las peleas las veo regales. Y este Samuel, pues, estuvo con Kuno porque, como saben, Kuno se iba a operar el día de ayer. La operación que me voy a hacer no es de salud, sino es una operación estética. Para verme mejor y más perra de lo que ya se le dice liposcultura low definition. O sea, como tengo un poquito de panchita, esa grasita se va a poner en mis pompis y en pectorales. Y obviamente vamos a marcar un poquito el abdomen. No me voy a cambiar de género y no me voy a poner boobies y que no sé qué. Entonces Samuel fue a darle su apoyo. Le dedicó un par de tiktoks donde decía que estaba un poco preocupado. Estoy nervioso, pero feliz a la vez. Ya quiero que salga. Y ya por fin, el Kuno cutupla cutupla está operado toditito. No sé, esa imagen me hace recordar a Soraya de Mariela del Barrio. Todo vendado. Espero se recupere muy pronto. Ahora pasando a los chicos copyright. Ya por favor, ya no me vuelvan a hacer eso. Resulta que el Rod y la Domelipa están en México. CDMX. O sea, ¿cómo era? Ciudad de México. Porque la Domelipa va a ir a conquistar el amor de Kevlex. No, ¿qué dijeron ustedes? Nada que ver chicos. La Domelipa y el Rod estaban haciendo una paredita, una escala en Ciudad de México. Y después ya se iban para Monterrey. Donde los estaba esperando el hermano de Domelipa. Pero ellos como les gusta hacer el show, pusieron que estaban ahí en CDMX. Y hicieron creer a la gente que se iban a quedar. Así que nada que ver que Kevlex no, no va a pasar todavía. Y para que nos quede más claro, ellos demuestran su amor en TikTok, en Instagram y en todas las redes que pueden. Pero no sé, yo le creo a Kuno. ¿Kevlipa o Rodlipa? Pues la real no, Kevlipa. ¿Qué quiere decir Kuno? ¿Que el amor de Rod y Domelipa no es real? No lo dije yo, lo dijo Kuno. Ah, y para esto Domelipa sigue a Kevlex todavía. Y Kevlex también sigue a Domelipa. Eso no se ha acabado. Un amor que parece que sí es real es el de Edwin y Mont Pantoja. Nuestra amiga Chris Nicole me dijo, pero tienes que ir a ver las historias de Mont. Y pues la fui a ver. Ella estaba de la mano con él paseando por la ciudad y se veían bien acaramelados. Luego nuestra amiga Mont, que es una página de fans de Mont Pantoja, me pasó el dato que le había puesto like a estos comentarios. Nunca he visto a Mont tan feliz. Opino que es la mejor pareja. Qué bueno de verdad que se sienta feliz al lado de Edwin. Vamos a pasar a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Alguien que me active el autotune, por favor. Vamos a empezar con este cambio de look que se hizo Naim. Que Marian y Darian le dijeron que se ponga este tratamiento de color morado unos cuantos minutos para que su cabello quede más blanco. Él se lo dejó como media hora y quedó morado. Y hablando de Naim, sus fans y sus seguidoras empiezan a chipearlo con Marian. Ya que los vemos súper juntos. En este video pues Marian está encima de las piernas de Naim. Aunque también el carro en que iban eran pequeños, ¿no? Hacen muchos videos juntos. Y yo también noto que se llevan súper bien. ¿Qué será? Y ya que hablamos de Marian, pues Darian le fue a decir a Jan que a Marian le caía un poco mal el pelo, el pelaje de Whis. Que le daba como alergia. Y pues esto contestó Jan. ¿Mariana que tiene COVID o qué? ¿Por qué está tosiendo tanto? ¿Y agarro la gata? Manuel, regalamos a Marian primero. Primero regalamos a Marian. Llegó primero Whis que Marian a la casa. Se quieren empeñar. Marian, eres tú el gato. Y escogimos... Uy, Marian, entre tú y Whis se queda Whis que no en la casa. Mejor acostúmbrate. Y hablando de todos estos chicos de la prive, pues se fueron a hacer... ¿Cómo se llama ese deporte? Bueno, ustedes me dirán cómo se llama. La cosa es que fueron casi todos. Y la pasaron súper bien porque se veían muy felices haciendo ese deporte. Pero, ¿quién estaba ahí también? Amaranta. Amaranta con Ralph. Y por eso empezaron a ser como las parejitas, ¿no? Amaranta y Ralph. Marian y Naim. Jan y Darian. ¿Eso se hará realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Les gustan esas parejas? Hasta aquí el video de hoy. Los voy dejando con este video de la Charly que nos viene a hablar en español. Hey Charly, say, hola, soy Charly. Nada más quería decirles que los quiero mucho. Hola, soy Charly. Nada más quería decirles que los quiero mucho. There you go. Hey, you got it. La Charly quiere conquistar el mundo. Ya la veo después hablando ruso, portugués, italiano. Ya la veremos. Ahora sí me voy y no se olviden de suscribirse, ponerle like, activar la campanita y suscribirse a mi otro canal. Puse un video acerca del stand de los besos, el resumen, así que vayan a verlo si les gusta. Conmigo será hasta un próximo video. Pueden ir a ver los canales que ustedes quieran. Solo, sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.